Y en el complemento a la información que le adelanté al inicio del programa, le comento que un despachador de gasolina fue engañado por un cliente con un billete falso de 500 pesos en la estación de servicio Boulevard 2000 en la colonia San Carlos. En otro caso similar, un empleado de un vivero ubicado en el sur de la ciudad reaccionó a tiempo y reportó a la policía que le ofrecieron un billete ilegal de 500 pesos. Le recomiendo revisar muy bien cualquier billete que vaya usted a recibir para que no lo sorprendan los falsificadores que al parecer comienzan a operar en Nogales.